Muy, pero muy buenas tardes. ¿Me vas a filmar la pelada como tengo los pelos abiertos? Pero buenas tardes, ¿cómo está usted? Oh, un placer estar acá. Primera vez en el año que me puedo escapar a practicar antes de la carrera. ¿Te vi? ¿Me sorprendí? Yo también me estoy sorprendiendo a mí mismo. Te encanta. Sí, olvidate, esto es una pasión. Mirá que llegué el jueves, estuvimos casi 20 días laburándose arriba en la nieve, todo. Llegué, tiré el bolso de laburo. Están trabajando, pero uno para cada uno. Señor, lo tenemos, lo tenemos. Pará, 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 que tiene la cámara y el micrófono, se le complica. Terrible. Así que bueno, imagínate con esa tentación, con la nieve y están haciendo una cosa increíble. Y bueno, agarré el bolso, agarré la camioneta, pum, acá estoy. ¿Hoy la prueba? Bien, va queriendo, va queriendo. Obviamente hay que encontrarle cosas al auto, pero esto es lo bueno, que salgan ahora y que no salgan en la carrera, viste, que te las encontrás. Así que bueno, nada, ya vimos los tiempos de los demás y ahora vamos a poner algo más nuevo a ver si nos podemos equiparar al resto. Pero bueno, bien, bien cómodo y aparte lindo de poder, viste, justamente, encontrarle los detallecitos ahora y no la semana que viene ya en la prueba libre. Se corre trazado el 1.1, ¿te gusta? Es el que más me gusta. Es el que más me gusta. Este, es largo y bueno, estaría bueno que se pueda arreglar el quilomito de volcarse si vamos a correr allá una carrerita. Pero bueno, este es maravilloso, el circuito está increíble y la gente de la comisión la verdad que lo tiene. Gente, saludos, porque felicitaciones. Y agradecer a todo este circo de gente hermoso. Mirá el día. Mirá, perdón. Pi, 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 poné la edición. Pero estamos todos acá y genial. Y bueno, como siempre, mil gracias a vos por difundir esto. Gracias a vos. Nos vemos. Los pilotos Ignacio Di Marco y Roberto Rapaccioli agradecen a sus sponsors. Proyecto Irrigar Sistema de Riego y Transportes Fundador.